pero bien entregada vaca no 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 el dijo poner la cara yo la pongo me voy a hacer voy a hacer que me toque a mi y que lo hagan entre todos vaya si si vaca dale dale pierde dele solo para vos o para los padres el que pierda lo va a hacer pero ella no ha aceptado esa condicion bien dale vaca dale 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 a la cuesta de uno espérale brisila tengo que manifestar lo primero dale chepe uno, dos y tres una mas, una mas dos y tres dale papel y tijera ya vaya vaya chepe chope chope desgraciado venga para acá la vaca no cree que va a andar jugando con él vaya 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 un tío hay ¡Vaya, Chepe! Una vuelta. O sea, pierde, pierde, pierde. ¿Y va a ser así? ¿Va a ser así o cómo? ¿Revolcada o va a comer? Sí, se pueden golpear. Sí, se pueden golpear. ¿Y el agarre? ¿Esto no va a salir huyendo, Chepe? Sí. ¿Es que si no hagas el carrer? ¿Lo voy a agarrar? ¿Por qué no agarremos todo? ¿Lo va a mirar a sambutir el agua? Las condiciones las pongo yo. ¡No! ¡Era, pero ganando! ¡Esto es que sale el carrer a ser empa! ¡Venga, venga! ¡Esto se puede ser bien! ¡Sí, un desgraciado! ¡Ey, pónganse aquí! ¡No lo dejemos salir! En TikTok será que el que gana, el que gana pone el reto. Así que yo voy ganando. ¡Ajá! Así es en TikTok. ¡Espéreme! Ganó esa ya lo hizo. Hoy el que gane... ¡Yo gané! ¡Por eso, Chepe! ¿No voy a poner la regla? ¿Pero si usted, si no le decimos las cosas, primero va a salir huyendo? ¡Sí! ¡No! ¡Ya lo iba huyendo! ¡Sí! ¡Siempre salió huyendo! ¡Siempre salió huyendo! ¡Sí! ¡Chambón! ¿Qué dices? ¡Chambón! ¿Cómo le digo el campeón? ¡Acepta! ¿Usted lo quiere hacer? ¡Viejos cabrones! ¡Viejos cabrones! ¡Me lo ha dicho! ¡Espéreme! ¡Que la mente esta no me alcanza, porque siempre yo le saco a la que usted me saca! ¡Ah! ¿Tantas así, Chepe? ¿De una va? ¿Qué pues? Dele de dos, hombre. De tres de... ¡Dos de tres! ¡Dos de tres dele! ¿O de una? ¡Dos de tres o de dos! ¡Dos de tres! ¿Se puede mal? ¿O de tres, pues? ¡A la cuenta de tres! ¡Revivos hoy! Chep, es mejor por ustedes. No le metes, Chep. Piedra, papela, tijera y ya. Bueno, Chep. No, no, no. Agarro. Agarro. Sí, déjale el virote. Todas las viejas decimos Chep. Sea hombre, camarada. Sí. Piedra, papela, tijera y ya. Piedra, papela, tijera y ya. Una y una. Una y una. Señoras y señores, damas y caballeros. Esto se está poniendo bueno. Piedra, papel, tijera y ya. ¡Ah, mata! ¡Chep! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ella no lo mojo! ¡Ese! ¡Vájate, pues! ¡Cierra los ojos! ¡Eso sí se odian, ve! ¡Huela! ¡Se ha venido al canal, vaca! ¡Jajaja! ¡Se toca, que boca! ¡Vamos, Jey, seque! ¡Vamos, Jey, seque! ¡Vamos, Jey, seque! ¡Vamos, Jey, seque! ¡Vaya, usted con la Kenny! Es que yo iba a sacar tijera y dije yo, no, este, va a sacar piedra, dije yo. ¡Vamos, ¿vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es que ahí no se sabe, le vamos a dar forma ya. ¡Vamos, Jey, seque! ¡Ah! ¡Le damos nosotros! ¡Vaya, Kenny! ¡Le damos nosotros! ¡Vaya, Jey! ¡Vaya, Jey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡La sopa es rápida, la sopa es rápida! ¡Venimos a grabar, Nora! ¡Después para la sopa! ¡No, no, no sé si yo, yo, yo y Juan y la hago! Porque yo no puedo bañar Deja la puerta de uno, dos, tres Piedra, papá, la tijera, ya Ay, chuchita Piedra, papá, la tijera, ya Ay, cariño, espérense Piedra, papá, la tijera, ya Vaya, perrita, le toca ¿Y qué van a hacer, pues? A tirar, pues, chuchita A tirarse, pues, tirar Yo no diré ¡Huela! ¿Quién me la canta? Yo no entiendo si la canta Piedra No me voy a comer, guany, como la milena Ya, ¿están listas? ¿Por qué la misma caca de ella? ¿Están listas? ¿Ya? Piedra, papel, la tijera Dale, chépe Piedra, papel, la tijera, ya Piedra, papel, la tijera, ya Piedra, papel, la tijera, ya Pero con ánimo, muchachos Porque ven como que sin cana Sacan el brazo, sacanlo con más Piedra, papel, la tijera, ya Ahí está, Cindy, le toca Ay, madre mía Para que pegue bien Para que se hable Dejo ya hasta la vida se va a mojar Ya muy amada De la aguada, Wendy Es que está muy Ay, no he dicho ¿Quién va a invito ahorita? Un capallato Ah, pues la que ni con eso ¿Veo? ¿Usted dijo con eso? La que ni con eso porque van a invito Ajá Y nosotros vamos ahorita bien Voy con la guapa entonces Ajá, con la guapa Porque van a invito Yo lo acabo de hacer con la Cindy Y yo lo acabo de hacer con la guapa Y yo lo acabo de hacer con la guapa Piedra, papel, la tijera, ya Una, una Piedra, papel, la tijera, ya Una, una Piedra, papel, la tijera, ya Ahí está, Gertrón ¡Woo! ¡Wow, papito! No, por qué, ni lo mismo Y le hace lo mismo que mi semilla graciada Ajá Vaya Mojala, cariño, porque está muy seca No la vayas solo a tentar, loco Porque es amigo de ten Ok Que lo mismo tiene que hacer, desgraciada Vaya, vea Se te va a hacer un montón de micro No, 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 no Sí, pero probala Ey, este se va a echar hasta suavitela en la cara hoy Ey, miren, la Kenny queda invicta Voy yo con la Kenny La Claudia con la Kenny Ay, vamos a ver Gente, yo sé que no les va a gustar mi voz, pero ni modo Ahí estamos, miren, bicho Pues allá La cuenta de tres Dele Quieres la puerta de la tijera, ya 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Pepa va con la Kenny! ¡Pepa va con la Kenny! ¡Pepa va con la Gracia, Donna! No, porque es la Claudia, no le va a echar ¡Ah, revivir! No, 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 no No se asangana Ya no pueden molestar a vos, para que, que tiene ¡Ah! ¿Quién lo sabe más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Jenny! 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 ¡Si no te alabas! ¡Sí! ¿Si no te alabas? ¡La misma! ¡No! ¡La misma de la señora! ¡La misma! ¡No le vale! tiene si tiene tiene no no la cara de están así de feo para lavarse claudia una tiene que salir apoyando si está rica yo ya me ve bien rico y que mi amor y usted que pues mi bello precioso cabrón ay tan bello mi niño chiste chiste mi amor eso cabrón chiste un besito un besito eso cabrón eso cabrón porque me da alergia y no si está bien bonita que a calmarte le da alergia dice ya sea que soy bonita va a callar lucen y jura cochina jura cochina si no andrea comente aquí a la vaca dígale aquí a la vaca cuando su palabrita si no se ven bien así por eso yo le enfoco a usted cada rato para que mira aquí trae unos churros también si ustedes quieren agarrar uno cada uno un nalga claudia pero ni una cora esos churros yo los trae ah pues claudia que ni tiene 10 dólares pero yo se lo di a ella de bajita y nos vemos en otro próximo vídeo comentarles que ahora se va a hacer un sopón de camarones exacto sopa de vaca trajo la pupusa entonces nos vemos en otro próximo vídeo gracias por venir por estar pendiente de nuestros vídeos no se pierdan los anuncios por favor no se los salten véanos siempre dejen sus comentarios si ustedes quieren que hagamos algo dejen sus ideas porque recuerden que eso nos ayuda un montón y también contamos con las opiniones de ustedes cuídense gente que diosito me los bendiga gracias por no estar resaltando los anuncios exacto estamos viendo que y si quieren ponerme un reto a mi y a jose ahí estamos yo lo acepto ah ok ahí está la vaca el de la comida hoy tiene competencia ajá hoy tiene competencia no me gana así de acá entonces cuídense gracias por vernos por favor no se los tres anuncios cuídense y nos vemos hasta la próxima de Chile saluditos de Chile mi vida